Hoy es el 21 de Julio del 2012, y vamos a orar, después vamos a entrar en una canción. Hoy voy a hacer el día sábado, una parte que iba a hacer el domingo mañana, por cuestiones de tiempo, ¿no? Voy a tratar de dividir juntos lo que iba a dar mañana. Bueno, Amado Padre, venimos para hablar ante usted, agradecerle, pues hoy podemos seguir avanzando en esta epístola romana. Te pido que me ayude a entonar la canción y a predicar, pues tengo la garganta tomada y me voy a poder hablar muy bien, y que me esté bendiciendo el Santo Espíritu. Hoy tenemos su palabra y su espíritu, ¿no? Para que usted nos esté guiando. Así que hoy vamos a entonar un cantigo que dice, qué lindo es cantar. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor, del gran amor, del gran amor, de Dios, que a su Hijo en vivo. Qué dicha es tener la paz y el perdón. Y así poder habrá la palabra de Cristo el salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador. Jesús el gran salvador. Jesús el gran salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó, Jesús, el gran salvador, a él lo voy. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una luz murió, y su vida entregó, su amor él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el salvador. Jesús, con todo amor él entró, y mi corazón canto tú, Jesús, el gran salvador, a él lo voy. Jesús, con todo amor él entró, y mi corazón canto tú, Jesús, el gran salvador, mientras viva aquí. Con Cristo andaré, sus pasos seguiré, por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sigua. Con todo amor él entró, y mi corazón canto tú, Jesús, el gran salvador, a él lo voy. Jesús, con todo amor él entró, y mi corazón canto tú, Jesús, el gran salvador. Jesús, con todo amor él entró, y mi corazón canto tú, Jesús, con todo amor él entró, y mi corazón canto tú, Realmente cuando hacemos un voto matrimonial para toda la vida y le debemos, ellos que están casados como yo, tenemos un juramento. Solamente la muerte puede separar a esa persona del cónyuge. Esto realmente lo van a poder entender los cristianos. Sabemos que cuando Cristo dijo que uno mira a una mujer, está adulterando en su corazón. Sabemos que la Biblia de lo que habla en su contenido es espiritual. Vamos más allá que algo de letra muerta. Por eso cuando si alguien dijera, si quisiera disolver un matrimonio, alguien me miró, porque la miré y me dijo, si no me quería disolver este matrimonio, porque no, porque él miró a una mujer y entonces ha adulterado conmigo. Entonces el mundo no entendería esas cosas. ¿Por qué? Porque es espiritual. Yo tenía que decir algo así como incompatibilidad de matrimonio, o sea, incompatibilidad de personas, o si no me acuerdo como le dicen, ¿no? Pero, ¿eh? Incompatibilidad es cuando dos personas, ¿eh? Cuando dos personas dicen que no te llevan bien por el carácter, porque uno piensa diferente, uno más chico, otro más grande, o por algo que no podía, entonces se disolver el matrimonio. Eso es lo que dice el mundo, ¿no? Las que se van, no dice eso, pero Dios los unió, no a uno, me lo hizo hasta no me acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Y si yo digo algo así, o sea, ¿qué sucede? Incluso, ¿qué pasaría si Yahvé dice que nosotros somos adúlteros? Y nosotros no lo vemos tan grave, pero si nuestro marido, un día entramos y nuestro marido está en adulterio con una señorita o con una mujer en la casa, ¿cómo lo sentiríamos nosotros? Pero no, si es un pecadillo. Seguiría haciendo lo mismo. O si tu mujer entra y se va con otro, ¿cómo te sentirías? O sea, ¿qué pasaría? ¿Habría un dolor? ¿Habría un contristado en el corazón? Bueno, así se contrista el Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a dar un carta romano, cómo andar en la carne, vamos a ver, lo encaminé más los estudios, enfocando en el lado cristiano, porque ahí está hablando de la gente que no son cristianos, ¿no? Cómo podemos estar adulterando, ¿no? Y a veces creemos que no, ¿no? Estamos viendo la pistola romana, romana 8.7. Yo voy a dar lectura de la palabra, dice así. Porque la manera de pensar de la carne, enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. La manera de pensar, ya lo estamos viendo, todo se trata de la mente, la manera de pensar, porque la manera de pensar dice de la carne, enemistad contra Dios. Sabemos que el hombre está en enemistad contra Dios, ya lo vimos en Romanos 8, en Romanos 5, 5 y algo, en Romanos 5, casi lo encuentro. Bueno, mientras voy a decir la palabra. No sé si en alguna rima varada me parece que los designios de la carne aparecen. Sí. Bueno, los designios, en la rima de la medio 60 es el vocablo de Fronema, que es lo mismo, en el versículo 6, que hay que decirlo que no hay que preocuparse. Y enemistad es et, et, tra, algo así. Et, ch, con la cha, y el che es el chavo, sería et, cha, tra, ¿no? Sería, no sé la pronunciación como sería. Pero aquí dice enemistad. Esto significa el odio, ¿no? Esto lo vimos en Romanos 5, 10, hace un par de meses, en Romanos 5, 10, que dice así. Porque si siendo enemigo, acá está la enemistad que dice en Romanos 8. Porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más habitucido reconciliado, seremos algo por su vida. Entonces, el hombre está en enemistad contra Dios antes de venir a Cristo. Está peleado. Necesita que un mediador, que es Cristo Jesús, es el único que puede llegar a reconciliarlo, ¿no? Es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, es solamente él. El hombre está en enemistad, está hostil, no quiere saber nada, hace injusticia. Sabemos que cuando más y más y más se meten, en eso Dios lo va entregando. Romanos 1, 98 dice que Dios los entrega a una mente cada vez más y más reprobada, para que haga lo que su corazón malvado quiere hacer, ¿no? Fíjate, tengo unos textos que dice, Efesios 4, 18 y 19, dice así. Generación de víboras. Dice, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón, o sea, de la mente, habla la boca. Eso es en Mateo 12, 34. Entonces, vemos que la persona que está mal no puede hablar ni hacer cosas buenas que ayudan a la grada. ¿Por qué? Porque su corazón está corrupto, está malo. Por eso cuando escuchamos hablar a alguien continuamente de algo y no habla las cosas. No es que dice, ay, habla cosas espirituales porque no puede directamente hacerlo porque no se puede. Incluso cuando veo en el Facebook un metodologio cristiano veo cosas que ponen cosas triviales y veo cosas, entre comillas, les digo, que se dicen cristianos. ¿Y por qué hablan así? Porque la manera de pensar de ellos es según la carne. Hasta ponen cosas que me dan lástima, las cosas parecen graciosas, ¿no? A veces uno sube cosas como Román 8, 29 para edificar a los hermanos y no es que uno que busca me gusta, que le ponga porque yo no ando buscando un me gusta, o darle un clic que me gusta. Pero veo que ponen cosas vanas y triviales y ponen jaja, me gusta. Pero eso es una manera vana de pensar. ¿Por qué? Porque eso es lo que a veces me duele que estén así, ¿no? Por eso muchas veces no entro, uno trata de edificar pero se sale porque no pueden hablar cosas buenas. Esecio 4, 18, 19, yo busqué los textos para no estar, alguno lo he buscado. Pero en Efecio 4, 18, 19, voy a buscar. Efecio 4, 18, 19, dice así. Teniendo el tenimiento de la enemistad ajeno en la vida de Dios por la ignorancia de ello que hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de perdiendo toda sensibilidad se entregaban a la laquilla para cometer con una vida de toda clase de impureza. Entonces, esto que lo repetimos esta vez casi todos los domingos, no pueden por haberse entregado continuamente, continuamente, y continuamente, y continuamente, ahora estoy hablando de los inconversos, aquellos que no tienen Cristo. De un rato voy a empezar a hablar de los cristianos, de que incluso un cristiano, si se entrega, se entrega, se entrega y nunca le ponen fin a lo que sea, a cualquier cosa que sea pecado, no lo va a poder frenar, porque él lo va a dominar. Sí, en una parte no me acuerdo de decir que el Dios es el Dios Jesús. Claro, con ese Dios es suficiente no quiere decir que come mucho, quiere decir que le dan mucha importancia a su carne, con la iglesia y cosas, ¿no? Pero igual, puede ser también eso. Y Colosense 1.21 dice, nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas horas. Fíjate que antes de venir a Cristo, nosotros éramos enemigos de Cristo, ¿no? Sí. Porque éramos, porque la voluntad de la carne era enemistad contra Dios, como dice Romano 800. Entonces, hacíamos la voluntad de la carne y ¿qué pasa? Éramos enemigos de nuestra mente. Fíjate lo que dice Colosense 1.21. Era un enemigo de nuestra mente, estábamos en contra, porque la mente, después venimos y Dios inclina nuestra voluntad a que podamos ir en busca de Él, pero en esa época, en ese momento no, ¿no? Así que no podemos, o sea, el hombre, o sea, está continuamente inclinado a hacer eso. En 1 Corintios 2.14, ¿qué dice? Que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque no puede, solamente el hombre espiritual puede percibir. Entonces, el hombre natural quiere decir a alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha tenido su condición ante Dios, que está mal, y que debe volverse de su camino, para esto debe humillarte y pedirle que tenga misericordia, porque ya ve, dice, yo tendré misericordia, el que tiene misericordia, ¿no? No es como ese chiste malo que yo estaba viendo en Facebook ayer y estaban dos, no sé si un cristiano, había puesto, estaban dos, un hombre leyendo un diario, y una mujer, y ahí atrás aparentemente había un dibujito de Jesús, y con una coronita golpeando la puerta, y el hombre leyendo el diario decía, ¿hasta cuándo seguirá golpeando? No es así, Jesús no va a estar golpeando la puerta de tu corazón, dice que tú debes ir, llamá, llamá, y él se te abrirá, debes golpear. Entonces, es el texto solamente porque dice 3.20 para una iglesia, la iglesia está grande, ya son cristianos, por eso le está llamando a una iglesia cristiana, pero no es para el converso. La persona debe clamar y pedirle que venga, por eso que son enemigos de Dios, por su vida que están, no pueden agradar, necesitan solamente de Cristo, para que se vuelvan ellos, ¿no? En Segunda de Pedro 2.14, estas personas que no han renacido, o sea, de nuevo, dice, Segunda de Pedro 2.14, dice, tiene el corazón, o sea, la mente, abre toda la codicia, ¿no? Y son falsos maestros. Vemos que su corazón, de hecho todo se trata de la mente, su mente siempre está codiciando cosas. Cuando la mente está queriendo tener cosas, teniendo cosas, la mente, ahí está su corazón. Donde tenga el corazón, donde tenga la mente ahí donde está la persona, no se puede servir a dos, o servís al mundo, o servís a Dios. ¿Qué dice Santiago 4.4? Dice que la enemistad, la amistad con el mundo ¿qué es? Es? Es esta, es enemistad contra Dios, ¿no? Algo así, dice, ahora me voy a buscar porque me lo acuerdo así, un poco, pero no me lo acuerdo bien, o sea, literalmente no me lo acuerdo bien, pero es algo así, es enemistad. Entonces, no podemos pensar como las personas del mundo piensan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oh, almas adúlteras, ¿ves? Me olvidé decir el título de sermón, pero bueno, era el adulterio espiritual, le iba a poner, pero ya se me pasó, ¿no? Al final por la garganta, no, bueno. Es, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera porque quiera ser amigo del mundo se constituya enemigo de Dios. Fíjate que dice Santiago, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera porque quiera ser amigo del mundo se constituya enemigo de Dios. Entonces, no podemos amar al mundo, ¿síjate? Después vamos a ver 1 Juan, justo tengo acá un tratado, o sea, un señalador mío, justo dice, ¿qué mejor que este señalador que tengo? Y se me amece al mundo y las cosas que está en el mundo, si uno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. 1 Juan 2.15, que en un rato lo vamos a ver. Y no podemos estar amando así el mundo como las personas inconversas aman al mundo, ¿no? Ellos, por eso que no pueden hacer la voluntad. ¿Viste que dice en Romanos 8.7? Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. O sea, si estamos amando al mundo, estamos en enemistad contra Dios, ¿y qué pasa? Y el amor de él no está en nosotros. O sea, ya sigue diciendo el texto en Romanos 8.7, ¿es enemistad contra Dios? Pues no pueden sujetarse a la ley de Dios porque tampoco pueden. En la tradición mía puede decirte porque tampoco pueden. Pero me pasa que en la Reina Valera dice porque tampoco pueden algo así, si no me equivoco. O sea, ¿y por qué no pueden? ¿Eh? Si no me equivoco, voy a buscar en Jeremias, si lo puedo llegar a encontrar. Es muy difícil encontrarlo. Trece, veintitrés. ¿Querés de no? ¡Oh! Que la Reina Valera es trece, veintitrés, un poquito que se escuche de acá porque se había grabado. Trece, veintitrés. ¿Modará el letigo de su piel y el diopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien mal? Ahí está. Como el letigo, o sea, la persona como yo, o sea, pero un poquito más morocha. Yo no puedo cambiar mi color de piel. Puedo bajar de peso, subir de peso, pero no voy a poder cambiar mi color de piel. No puedo mudar. ¿Y el, cómo el otro, el leopardo dice? No. Leopardo. El leopardo no puede cambiar su mancha, como la cebra, no podrá tampoco, o sea, no puede cambiar. Y el hombre, así, dice que tampoco puede cambiar su forma de qué, de... ¿Cómo decía? Me olvide ya el texto. No podrá hacer el bien, habituado a hacer el mal. No podrá hacer el bien, habituado a hacer el mal. ¿Por qué no puede hacer el bien? Porque él está habituado ya. Es su hábitat, es su forma de pensar ya. No, no puede. Dice en Génesis 6.5, si no me equivoco, que Dios inclinó y vio que todo pensamiento siempre está inclinado a querer hacer cosas malas. Incluso las buenas obras que ellos quieren hacer, siempre están inclinadas a hacer el mal. No son para glorificar a Dios. Nosotros las buenas obras que hacemos después sí, pero por medio de Cristo podemos hacer. sino nosotros ni esas buenas obras podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no puede el hombre, entonces, él dice así, porque la manera de pensar de la carne es la enemistad contra Dios? ¿Por qué no puede? Porque su corazón, ¿qué? No ha sido regenerado. Por eso es su manera de pensar de pensar en enemistad contra Dios. Para que lo puedan entender sería así. Porque, a ver, porque su corazón, o sea, su mente está habituada a hacer el mal y Dios tendría que regenerar esa mente, la conciencia, para que eso que estamos subiendo a veces lo estudie de la conciencia. Bueno, para que la persona pueda pensar de otra forma. Aquello que le gusta la computación, algo, sería como cambiarle un chip, o sacarle, ¿no?, ¿cómo sería? la central, ¿cómo sería? La placa madre. La placa madre. Sacarle la placa madre sería así como para que lo entiendan y ponerle una. Si no, no vas a poder, por más que le quiera poner información, no te la va a aceptar, te va a ser un error, error, porque no es compatible con eso. De manera de pensar está programada para esta. Tiene que Dios cambiar eso. Entonces, necesita de la regeneración. No puede. La gente ya lo vimos en Romanos 3.10, hace un tiempo atrás, hace un par de meses largos, vimos que dice así. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni un uno. No hay quien, ¿se entiende? No hay quien busca a Dios. Todos se desvieron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera a uno. Se pudo que viste su garganza, con su lengua engañaron, venían a la ciudad y empiezan a nombrar, a nombrar un salmo ahí, que es porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Bien, Juan 6.44 y 45. Juan 6.44 y 45. Solamente es por medio del Señor Jesucristo el que es. Mucha gente ha escuchado y dice que tienen libre albedrío de poder ir. O la persona que cree que en el libre albedrío tiene razón, o le hago caso a mi Biblia. Pero mi Biblia dice en C.44 así. Ninguno, dice él. O sea, Cristo diciendo ninguno. O sea, ya ninguno puede venir. No es que tenga voluntad. Al principio tenían un libre albedrío, pero al caerse perdieron. O sea, mueren. Lo que puede decir el hombre espiritualmente muere. Y como Dios es espíritu, se lo puede, se lo puede, se lo da en espíritu. Y verdad, el hombre espiritualmente no se puede dirigir a Dios porque está muerto espiritualmente. Y él le tiene que dar vida para que vaya. Entonces lo puede buscar, pero en la carne. Y esas obras son inmundicias para él. Entonces dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le le traje en el día posterior. Fíjate acá, él es profeta, y se lo enseñaba por días y todo aquel que oyó al Padre y me prendió de mí y me da mí. Entonces, deben venir a... Muchos quieren adorar al Padre, pero no honrar al Hijo. Fíjate, en el 45 dice, en el 45 dice, no que haya alguno visto al Padre, sino que aquel vino a Dios, ¿sabes? ¿Es cierto? Yo digo que el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Bueno, sigue diciendo, ¿no? Que... sí, cinco minutos me quedan. Que... es por medio de Cristo. Esto es la persona inconversa, ¿no? Que la persona inconversa está solamente... está muerta, ¿no? Y por eso que ellos todavía no cometen un adulterio espiritual, como en la segunda parte de la media hora que me toca hablar para los cristianos, me toca lo que es el cristiano. Esto es el inconverso. El inconverso está muerto. O sea, ya directamente él no tiene ninguna relación. Está en el vista. Pero el cristiano después... vamos a ver que Dios le considera a su esposa, por la iglesia de la esposa. Cuando la iglesia adultera, creyendo que está haciendo cualquier cosita, que no pasa nada, Dios es un Dios celoso. Y entonces, vamos a ver que... que no le vaya a pasar a mucho como las diez vírgenes. Querían que estaban contentas, contentas, porque tenían el Espíritu Santo. O sea, que tenían la palabra, porque tenían el aceite. Tenían el... la lumbrera, o sea, pero... que es la palabra, porque es el lumbrera a mis pies, tu palabra. Pero no tenían... no tenían la lumbrera, que vamos a ver mañana, que... esa era la introducción que iba a hacer. No tenían el aceite, el Espíritu, y se durmieron. Más las precavidas, sí. Por eso muchos cristianos están adulterando, en el día de ellos los veo, y a veces... veo, digo, porque a veces veo las cosas que publican, las que suben, y creen que Dios mandó a hacer esas cosas, y el propósito de Dios es que Cristo sea formado. Y no es así. Pero el inconverso... debe arrepentirse. Si alguno está viendo el video y no ha creído en el Señor Jesucristo, Cristo manda que te arrepientas de tu pecado. Estás mal ante Él, dice que has violado la ley de Él, y Dios pide que te arrepientas. Y este es un tiempo de gracia, y este es el tiempo de gracia. Y no es cuando tú quieres, sino es cuando Cristo manda, y hoy es el momento, porque yo he establecido un día, de hecho, 17, 30, 31, donde cual juzgará a los hombres, a los vivos y a los muertos. Y entonces, ya no habrá tu modo de pensar en la carne, hacer lo que quieras, divertirte, entrar en el Facebook, poner tonterías... Vivir en un mundo donde solamente está adecuado para aquel que es el príncipe de este mundo. 1 Juan 5, 19, Él es el que está gobernando. Y si te gusta el mundo, es muy posible que Él sea tu príncipe. Pero hay un rey, que es más grande, que él lo creó a este ángel caído, que es mejor de estar del bando de Él. En Romano 8, 29, se toca que somos más que vencedores. ¿De qué sirve estar en el mundo, hacer las cosas del mundo, si después vas a perecer? No se puede comparar a decirlo en Romano 8, 18. Así que, eso es para los que son inconversos. O sea, inconversos aquellos que no han nacido de nuevo, no se han arrepentido. En esta media hora que sigue, me voy a adentrar con los cristianos en lo que es el adulterio espiritual. Y vamos a ver un poco de la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, que nos sirve de ejemplo. Si Dios te mandara que te casaras con una mujer ramera, ¿qué dirías? ¿Lo aceptarías? En el libro de Oseas, vemos como Dios manda al profeta, ¿no? Que haga eso. Pero, ¿por qué lo hace? Para mostrarle cuál es la condición de ese pueblo. Lamentablemente, en el día de hoy, hay muchas rameras en la iglesia. Mucha Jezabel, Apocalipsis 2, saca esa ramera que está ahí, haciendo deliterar a mi pueblo. Se meten adentro, diciendo que son cristianos, y se encubren. Y a aquellos que quieren caminar en Cristo Jesús por sus actitudes, por su forma de pensar. Y haciendo continuamente hacen caer a los hijos. Pero Dios tiene condenación para ellos. Pero hay tiempo también de que se arrepientan muchos que dicen que son cristianos. Y son cristianos nominales, nada más, porque están viviendo una vida superflua. Ahí están volando, nada más, con un título, nada más, como que eso parece que los va a salvar. Y siempre digo, no es lo mismo, no es tampoco leer Biblia ni nada. Es que la vida de Dios sea formada en esa persona, día a día. Por supuesto, la glorificación va a ser futura. Pero hoy estamos caminando por fe y viviendo la vida cristiana. Un vistazo a que hagamos un repaso, y nos vamos un poco en el tiempo, al Antiguo Testamento. Para que toda la escritura fue inspirada. Cuando Pablo escribió 2 Timoteo 3, 16, ¿qué dijo? Toda la escritura es provechosa para la glorificación. Bueno, porque cuando él dijo toda la escritura, ¿qué tenía? Tenía el Antiguo Testamento. Cuando él decía toda la escritura, ¿qué era? Estaba hablando del Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que estaba escribiendo él. Entonces, cuando él decía eso, es porque el Antiguo Testamento es provechoso para nosotros. Muchos cristianos le gustan los Antiguos Testamentos. Y a lo que le gusta, le gusta para distorsionarla. Y cambiarla, y sacar promesas, y sacar prosperidad, y sacar especialismo, y sacar cosas así. Y cambiarla todo, para eso. Pero no la sacan para el provecho de, como dice 2 Corintios, que es lo que le sucede a ellos, que no sea provechoso para nosotros, para que no nos suceda a nosotros, dijo Pablo 2 Corintios. Y es, ¿no? Entonces, que nos sea provechoso esto, a nosotros. Porque estamos teniendo el Romano 8.7, y vamos a ver que esa manera de pensar del mundo, no debemos adecuar a ella. ¿Se acuerdan que dice el Romano 12.12? Que no nos moldeamos a la manera de qué? De pensar del mundo. No nos podemos moldeamoldear, que el mundo te quiere formar. Si, amoldeamos, que nos vamos formando y ya nos va llevando. Es como una masa, un pan, le hago la forma que yo quiero, y él se maneja. Fíjate, me voy a buscar, tengo un par de textos, bueno, de ahí a medida que voy sacando los que tengo guardados yo, porque si no, tengo bastantes. En Isaías, fíjate, 54.5, dice así, porque tu marido es tu hacedor. Ya lo tengo todo guardado porque si no, no voy a hacer tiempo con él. Ahora no tengo un texto, si querés leer un texto, yo te digo un texto. En Isaías, 54.5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová, de los ejércitos de su nombre. Y tú, Redentor del Santo de Israel, Dios de toda la tierra, se la ha llamado. En Isaías, 54.5. Entonces leímos que, porque tu marido es tu hacedor. Entonces, esto que soy por decir yo, por supuesto, un dispensacionalista no lo va a creer, porque él cree que la iglesia no forma parte de Israel. En otra vez le quise corregir a alguna señora y no lo hice con mala intención. Le puse que un comentario de Elvis, o sea, no está más. Ahora hay que tener que él no piensa lo mismo, que Israel es la iglesia, es lo mismo. O sea, por supuesto nos leyeron Efesios 2.8, nos leyeron Romano 2, donde dice que no es judío, que es judío en la carne, sino es judío. No leyeron Abraham, que Dios hizo el pacto de Abraham, que todos los que descienden de Abraham, pero no en la carne, sino que la promesa, que Cristo está. Entonces la promesa toda que venimos a Cristo, entramos en Israel espiritual, donde yo era en Gálatas, y muchas partes, ¿no? Entonces lo que voy a hablar, muchos no lo van a creer, porque dicen que es para Israel, pero Israel, ¿qué pasa? Nosotros somos la iglesia. Y por eso los dispensacionalistas no van a creer. Yo aviso porque ya cuando llegamos a Romanos 9 y 11, yo lo dije mucho, muchos se van a empezar a abrir porque dicen, no, yo no creo esto. Esto es una iglesia bautista reformada. Entonces creemos que nosotros formamos parte de esas promesas de que somos esta iglesia. Porque todos fueron en un pacto, fueron salvos salvos y todos en Cristo Jesús son salvos. No hay que una promesa para un judío, otra para un cristiano. Dios no se puede dividir en personas, hace dos personas. Dios es uno y es un Dios para todos. Y así que es así. Y los judíos, tanto fueron salvos, también fueron justificados. Si no, Romanos 4.4, ¿qué dice? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por la sobra o por el creer con fe? ¿Yo por qué fui justificado? ¿Por la sobra o el creer con fe? Entonces lo mismo. No voy a entrar más en esto porque ya tengo mucho, bastante. Bueno, en Romanos 9 al 11. En Romanos 9 y 11 hay bastante de esto. Pero es explicarlo porque la iglesia, si esto le pasó a la iglesia antes, nos puede llegar a pasar. Entonces Dios considera a la iglesia, Él es su marido. Dice, ay, pero eso es para Israel. Entonces no leyeron en Efesios 5, 25 a 27. ¿Qué dice? Que Cristo es marido. Así como Cristo amó a la iglesia, mujer ama a su marido, algo así dice, ¿no? Y bueno, pero si Él es marido, y en el Antiguo Testamento, Yahvé es el marido también de Israel, y en el Nuevo Testamento, es el marido de la iglesia. Entonces, o Dios tiene dos mujeres, o cómo es. Y perdón por decir esto, porque es peor las cosas que dicen muchos, que se atreven a decir que Dios está dividido. No, no, no es. Eso sería un Dios del mormón, que cree en eso, que puede tener varias mujeres. Dios tiene una esposa ahí en la iglesia, pero no lo puede entender, porque no me voy a meter más en esto, de cómo interpretan ellos, cómo interpretamos nosotros las escrituras. Pero es muy grave. Entonces Dios considera a la iglesia que es su esposa. Fíjate cómo la esposa adulteraba. Aquella cosa que han leído en el libro de Osea, entenderán cómo Dios lo mandó a este profeta, ¿no? A que se casara, y la mujer adulteraba. Creemos que la mujer, gracias a Dios, creo que se salva, ¿no? Por lo que pensamos, lo último. Nos da a entender, pero nos da a entender un poco. Entonces aquí, a ver, para comprobar esto, mejor que leelo. Jeremías, a ver si tengo notado el texto. 3, 19 y 20. Dice así, Jeremías 3, 19 y 20, dice así. Yo preguntaba, ¿cómo pondré por hijo y no daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaré padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí. Ocasa de Israel, dice, ya ve. Él estaba llamando al arrepentimiento. Él estaba sacando a Israel y a Judáquia que se arrepintinieran, se estuvieron arrepintiendo de su actitudes. aquellos que no están formalizados mucho con el Antiguo Testamento, o las Escrituras Hebreas, el pecado del pueblo, de Dios, siempre fue uno. El que más los caracterizó, no a ellos. ¿Cuál fue? ¿Eh? Idolatría. Muy bien, claro. La idolatría. El pueblo siempre fue idólatra. Incluso cuando Moisés lo saca por medio de la mano poderosa de Yahvé, y ahí se fue el Moisés, y ahí empezaron a hacer ahí una fiestita y con los solos empezaron ya a ser un ídolo. Y, así empezó, ¿no? Cuando Dios les manda hacer una serpiente para que todos los que miraran ahí, era la tipificación de Cristo, después ya con el correo del tiempo estaban adheando esa serpiente. Cualquier cosita, los ídolos con las manos hacían creyendo que ese era el Dios, ¿no? y es increíble como se desviaba fíjate en Ezequiel 6, 9 dice así y los que de vosotros escaparan yo lo estaba entregando al enemigo en el contexto o sea si es que en Ezequiel viene hablando una parte cuando las imágenes de esos estarán describidas vuestras obras estarán deshechas pero en el 9 dice y los que de vosotros escaparan se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos porque yo me quebranté a causa de su corazón formicado que se apartó de mí a causa de sus ojos que formicaron tras sus ídolos y se abandonarán de sí mismos a causa de los males que hicieron todas las terminaciones vimos que Dios Dios los entregaba al enemigo porque no querían estar bajo la protección de él siempre ellos iban en pos de otras cosas y a mí lo que me asombra mucho por eso es que no creo que las personas puedan hacer salvo por milagros porque que más que el pueblo o sea antes que ellos vieron la mano poderosa de Dios el mar abierto vieron muchas cosas con sus propios ojos quien veía mucho y dice ay yo yo si yo viera esas cosas que vienen al nuevo testamento como surgirían esos profetas esas cosas que digo así les voy a creer no creo que sea así hermano o hermana porque el pueblo lo vio y no se convirtió por eso andamos por fe nosotros no poniendo los ojos en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven a pesar que en nuestra vida cristiana tenemos muchas cosas muchos problemas muchos atibajos y trapezamos y caemos y trapezamos y caemos no debemos ser como pueblo de Israel que el pueblo de Israel tenía ídolos hoy puede ser un sermón como el de tantos de siempre y pero no sabemos cuando Dios puede venir a buscarnos o Dios puede llegar a venir y Dios dice que va a pagar a cada uno según sus obras no somos salvos por convencer a la iglesia bautista de la gracia no somos salvos por ser prebisteriano por ser luterano Dios va a buscar a aquellas personas que de verdad en su corazón hayan sido regeneradas cuando Pablo predicó muchos dice que quemaron no me acuerdo si en el hecho de 19 quemaron sus libros toda su idolatría cuando iba en Efeso la diosa de Efeso ¿qué pasó? traía problemas Pablo ¿por qué? porque dejaban sus ídolos los tesanolicenses también el arrepentimiento hacen que se vuelva el corazón y tienen todos sus ídolos de sus corazones hoy hay ídolos pero ídolos en el corazón los cristianos puede tener un marido puede tener un Facebook puede tener un juego puede tener amistades pero son ídolos puede tener la tele todo es un ídolo que se levanta en pos de Dios y Dios dice que nada se debe interponer entre él y ti no debe haber ninguna muralla porque dice que Cristo rompió esa muralla él es el lacedor el intermediario para poder llegar y si algo se está levantando o algo está creciendo debemos cortarlo derrumbarlo porque la palabra de Dios es martillo y se derrumba la roca si algo vuelve el enemigo quiere poner otra muralla para que no llegue pum otra vez la palabra de Dios se que rompe no nos olvidemos que hay tres clases de enemigos el cristiano tiene tres clases de enemigos por el cual debe estar luchando el cristiano tiene el mundo tiene la carne y tiene el satanás no nos olvidemos que entre esas cosas el enemigo puede estar atacándonos continuamente y puede estar queriendo que nos desviemos el mundo generalmente puede ver en la radio en la tele en internet que son cosas que atacan el ego cosas que necesitas esto, aquello y te tiene entretenido buscando que vos te apegues a esas cosas la carne realmente a veces por ahí ataca más al hombre las cosas que necesitas se le ataca a la mujer la carne es a la silvia tenemos el ejemplo de David en el mundo podemos tener a Lot como cuando Abraham le dice que el hija pudiendo ser el patriarca es de haber elegido le da el gil al otro y él se acerca un poco más a Sodoma pero que pasó dice que puso el campamento apuntando a Sodoma y si usted lee en Génesis fíjese que cada vez que se acercaba se acercaba se acercaba a Lot y terminó sentándose a la puerta de Sodoma ya hablaba le decía hermano le decía hermano le decía a los gombo sexuales hermano le decía ¿por qué? porque cada vez te va acercando más a más del mundo después ya le decís qué hacer pero no le res porque no perteneces más ya no tenés la comunidad con hermano no lees literatura cristiana no escuchás mucho cristiana eso no te hace salvo pero sí te va edificando y se sentaba a hablar con ellos en silla de escarnecedores a escuchar los consejos de ellos de hablar pero Dios que es fiel nos manda a salvar esto por no abranza de molestar y lamentablemente la mujer se vuelve y pone la mirada incluso Chabel advierte no te vuelvas a las cosas del mundo y la mujer dio su vuelta y quedó petrificada dura ¿no? ahí quedó no poniendo la mirada en las cosas celestiales puso la mirada en las cosas tuviera perder estas cosas ya tenía mis amigos tenía mis amigos tenía mis amigos tenía mis amigos quiero quedarme ahí ahí te vas a quedarnos mirando y quedó ahí ¿no? ¿no? se salvó como dice la escritura como por fuego quemándose así los pelitos así ya de vestidura de atrás pero se salvó así que no nos olvidemos que esto hizo Dios con el pueblo de Israel dice Pablo en Romanos ¿quién eres tú? dice Romanos 11 si me equivoco ¿quién eres tú? ¿quién te cree que eres tú? sí Dios hizo eso en Judas ¿quién leyó Judas? yo siento tanto que no sepan las escrituras por lo menos para que sepan lo que Dios le está explotando cuando Judas dice que Dios ni perdonó a los ángeles van a ser juzgados no perdonar al pueblo de Israel dice Judas ¿quiénes somos tú para estar ahí viviendo una vida como la estábamos viviendo? y me meto yo también porque no es para todos el sermón es para todos cuando si nos desviamos un momento nos podemos no nos olvidemos lo que dice si no me equivoco Segunda Temoteo 4.10 y dé más amor más al mundo desamparándome se fue Judas también amó al mundo amó la monedilla y por esas 30 monedas de plata del mundo así quedó ¿no? y esa es la paga otro enemigo es el diablo este es el peor porque el diablo va a atacar en el cristiano es el peor el peor ataque el peor golpe que puede llegar a pegar Satanás puede llegar a atacar y te atacan al espíritu cuando te atacan al espíritu y puede lograrlo puede alejarte entonces hay que cuidarnos de estos tres enemigos o sea de se les puede la última y en un ratito ya no me queda mucho tiempo voy a ver cómo vencer a cada uno por lo menos cómo podemos oponernos a cada uno pero no nos olvidemos que el pueblo de Israel pereció y perecieron mucho por esto creo que teníamos un texto más en Ezequiel 29 y 30 no Ezequiel 16 16, 29 y 30 dice así multiplicaste a ti mismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los Caldebes tampoco con esto te saciaste cuán inconsciente es tu corazón dice Jehová el Señor habiendo hecho todas estas cosas obra de una ramera desvergonzada cuando buscan el mundo Dios te dice que es una ramera desvergonzada me voy a ir Apocalipsis apocalipsis el último texto querés leerlo Apocalipsis 2 19 y 20 dice bueno el Antiguo Testamento Daniel ok vamos al Nuevo entonces y la palabra de Cristo mismo hablando al mensaje que atira 2, 19 y 20 yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas cuantas cosas contra ti que toleras a esa mujer que sabe que te dice el profetista enseña y te dos a misiervos a formular y a comer cosas sacrificadas a los líderes Dios advierte en este espíritu no es que entrara en espíritu así pero esa misma forma de pensar de esa mujer se introduce a la iglesia como pastora como más mujeres líderes metiéndose en la iglesia y incluso queriendo dar orden a los hombres incluso en sus casas también faltando respeto a la autoridad que Dios ha mandado al hombre como cabeza porque eso lo enseñan ahí y lamentablemente Dios dice permítese esa profetisa ¿qué es profetisa? una mujer predicadora que yo tengo palabra para ti dice la profetisa y Dios dice que está en contra levanta su mano así desde el púlpito y Dios dice permítese esa profetisa que entran esas pastoras esas mujeres que son profetisas y vemos que Dios mismo dice no debemos permitir esas mujeres Dios ha establecido que al hombre es el hombre el que debe estar dando la palabra y no que seamos machistas así pero es lo que Dios ha establecido la mujer tiene una hermosa función que esa mujer tiene es la ella es la señora ella es la la que maneja toda la casa ella está gobernando la casa ella tiene todas sus tareas y es hermoso algo que Dios le ha puesto lamentablemente por ahí quieren poner la sociedad la ha llevado a otras cosas pero es lo que Dios ha establecido también porque cada uno en la función todos somos iguales en Cristo el hombre no es mayor a nadie es mayor porque está criticando la palabra porque a nadie no hace salvo dice que mayor condenación tenemos ante vos así que debemos tener cuidado de esto porque Dios advierte a aquellos que adulteran y puede estar adentro de la iglesia tengamos cuidado no nos dejemos llegar por las cosas de este mundo yo sé que va a terminar el sermón y que ve el video pero va a seguir su vida así se tuvo lindo pero si crees verdad que viste en Cristo Cristo promete que va a pagar a cada uno las obras nada que puedas invertir el tiempo en Efesios 5 15 y 17 o así a ver si lo puedo encontrar fíjate en Efesios 5 si no me equivoco Efesios 5 15 y 16 y así mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos debemos aprovechar bien el tiempo que tenemos cada tiempo un minuto cada segundo lo debemos aprovechar Pablo está diciendo aprovechando aprovechalo bien estos días que tenés estos días son cortos comparados con la eternidad que puede ser unos pocos años comparados con la eternidad con la eternidad no puede ser cada momento que tengas lo podés aplicar podés crecer en Cristo el pueblo de Israel no sabía que fue juzgado muchos no entraron dicen entraron dos si no me equivoco ¿no? muchos quedaron fueron pereciendo pereciendo en 40 años ahí fueron quedando y quedando antes de cerrar con un texto voy a ver los tres enemigos que tenemos el mundo que está en primera de Juan cuando Juan le habla a los de está hablando o sea en su epístola de primera de Juan a su hermano le está diciendo que la clave que para vencerlo al mundo o sea no tengo tiempo de buscar los textos por correr por el tiempo que tengo ¿no? pero le está diciendo que la clave la van a vencer por medio de la fe ¿eh? por haber creído en Cristo Jesús ¿eh? y el amor también que ha vencido el amar a los hermanos antes que amar al mundo ¿no? la fe es lo que también nos permite levantar el escudo hacia las cosas del mundo cuando nos ocupamos en las cosas de Dios en las cosas que nos ha dado Él nos provee de su gracia divina la palabra tenemos muchas cosas comunión con hermanos libros tenemos muchas cosas que podemos estar edificándonos no perder el tiempo en las cosas del mundo que el mundo nos quiere es como la feria de la vanidad cuando pasaba Bunchan en su regalía de Progreso Peregrino y le dice le dice Fidel le dice Fidel Bunchan me va a tener que sea fiel ¿cómo cumpliste vencerlo? dice me tapé los ojos y crucé así no pongá la mirada a veces quizás no podemos pero tenemos que hacer la carne ¿cómo podemos vencer el hombre? el hombre sabemos que está la convicencia y el deseo queriendo atacar muchos dicen tener muertos mentira incluso hasta el mejor de los cristianos puede tener los ataques los que son más atacados son los que van adelante en la batalla no los que vienen atrás con Dios esperando que los que van adelante vayan abriendo el camino sino que van adelante son los que van muriendo primero ¿cómo podés? no vas a poder combatirlo la única forma que Dios te provee es dice que huyas de las pasiones dice que batallan José se excluyó cuando la mujer no me acuerdo el nombre la quiso rasgar los vestidos aparentemente se cree que no que estuvo ahí bueno estuvo cerca y rasgó pero parece que se escapó no tenemos otra si perdés el tiempo mucho es posible que caigas como David porque vas a empezar a mirar la belleza de la mujer y la sensualidad que dice que era hermosa la mujer que él vio con sus ojos y fue cautivado David por la hermosura y por su desnudez no tenés pero si estás perdiendo el tiempo es muy posible que te atrapes quizás no tenemos el tiempo como Bunyan no tenía ese problema Bunyan si lees un libro de él sería todo ese problema la mente otros ataques porque esa mujer en ese tiempo vivían las mujeres cubiertas con vestidos abajo pero hoy la mujer no yo otra vez estaba viendo algo leyendo algo y me llamó la atención y era como un chiste parecía que decía que como el hombre cayó dice que se taparon su desnudez y corrían así y dice ay Dios no ve tenían temor de Dios y hoy la iglesia de hoy dice que no tienen temor de eso y están las mujeres semidesnudas diciendo ay menos mal que nuestra iglesia no es legalista y dice si Dios vio el corazón y va a semidesnuda y vemos que es así como decía esa cosa que dice que subió la mano y lamentablemente aquí se ha perdido el temor de Dios y no es así debemos reconocer cuál es nuestro pecado y tratar de escapar lo que dice Proverbios 7 aquello que lo hayan leído no camines por la senda donde está la mujer mala no te camines si vos sabés que va a estar la tentación ahí y que la mujer mala te está esperando o te vas a decir cambiate el paso aunque vos seas y sientas el deseo el deseo siempre vas a estar queriendo ahí está pronto el espíritu está pronto pero la carne es débil entonces no podemos combatir debemos huir el enemigo si ya el tiempo me corre en las iglesias el tercer enemigo para combatirlo el enemigo o satanás el diablo veo que dice te reprendo te echo fuera te ato y te vuelvo a atar y no hay no hay entrar la palabra en el griego que es veo ahí que quiere decir otra cosa pero Dios no nos mandó a hacer eso dice resistid al diablo y él huirá Dios nos mandó a resistir nada más ¿cómo es posible? bueno me invito a que lean aquello tiempo yo no tengo tiempo ya porque el tiempo es castiga como dice Efesios y pero Mateo 4 dice que el diablo lo tienta ¿qué dijo? él no dijo te reprendo te echo fuera fuera, fuera, fuera me invito a ti dijo el Cristo está le dijo sacó la escritura del Deuteronomio le volvió a tirar otra tentación tres tentaciones Cristo está volvió a tirar otra cosa y sacó la palabra de Dios no nos tentarás al Señor tu Dios y así cada uno le sacaba una tentación solamente a Él te adorarás no a imágenes él le quería dar esto tal el oro y el moro que se llevó allá a la fiqueta Dios no quiso ¿no? sacó la escritura entonces Dios lo manda a resistirlo no podemos hacer nada contra Él no necesariamente te va a atacar es como que tenga así te va a pegar golpe, te golpe, te golpe y va a ser como Pedro dice que lo pidió para zarandearlo y Pedro se levantó el pecado que cayó Pedro fue por el orgullo ¿no? que dijo yo no te negaré dijo y eso fue lo que dijo tres veces lo negó entonces cuando Él ve cuál es el pecado es donde va a atacar ahí y Él lo tira pues en el día de hoy tocamos lo que es el adulterio espiritual o sea la idolatría por eso la manera de pensar es enemistar contra Dios debemos como dice Romano 8 a 7 debemos pensar como cristianos voy a cerrar con un texto que dice Efesios 5 del 23 voy a leer hasta el 26 dice porque el marido estamos hablando del contexto que lo que es el adulterio espiritual y que Dios o sea Cristo es el marido y va a venir a buscar a su esposa ¿no? dice porque el marido es la cabeza de la mujer y así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo tiene a su marido y todo marido armado de vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndolo purificado por el aumento del agua por la palabra entonces vemos que debemos santificarnos por medio de la palabra el aumento de la palabra y no no ir en pos de ídolos estos ídolos en sí de nada no van a servir en el día del juicio así que yo sé que funcionó uno más uno más el tiempo se acaba ya que se acaba el predicador y terminó de hablar ya pero en el día del juicio no va a poder callar la voz de Yahvé va a estar Cristo y a Él ningún ídolo que se ponga adelante se va a interferir Él dice que nos vamos a doblar nuestras rodillas ante Él Padre le pedimos que que usted sea el único que pueda romper todo ídolo del corazón aquellos que son sus hijos que usted los traiga con lazos de amor que los vaya que los vaya encaminando aquello que usted haya amado ninguno se perderá que usted lo vuelva encaminada que no se desvíen como demás amando más el mundo le pido Padre que que no pongamos los ojos centrados en este mundo voy a leer Amado Padre un texto más que me quedó porque era algo que iba a leer ya termino fíjense lo que dijo iba a leer pero justo me vino la mente un texto que dice así 1 Juan 2.15 me parece que era a ver si te encuentro 2.15 dice así dice esto no amese al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo lo deseo de la carne lo deseo de los ojos la buena gloria la vida no previene el Padre sino del mundo y el mundo pasa de sus deseos pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre así que me acuerdo justo de ese texto que me estaba orando Padre y que no amen las cosas del mundo sino que que busquen hacer su voluntad para que el amor de usted pueda permanecer en ellos gracias en nombre de su amado Cristo por haberme enseñado estas cosas Amén Amén